En cuestión de pocos días, el rey Felipe efectuará su tan esperado mensaje navideño por el cual muchos medios ya están especulando sobre su contenido. Sin embargo, otro sector ya promueve lo que será una respuesta inédita a los grandes planes que tiene la corona para la Nochebuena. No es ningún secreto que los movimientos antimonárquicos hayan llegado a la prensa, quienes esperan cualquier desliz de la corona para atacar al jefe de Estado, quien ha recibido todo tipo de acusaciones por los pecados de su padre, y ni hablar de los escándalos de la infanta Cristina en el pasado. Lo cierto es que el soberano español sigue adelante con sus planes, a pesar que, público, ya insta a su audiencia a efectuar un rechazo masivo a sus palabras, pues consideran que es tiempo de instaurarse la República. Televisores apagados, música o caceroladas, las opciones república, así titula uno de las notas más leídas del mencionado medio, que en ningún momento ha ocultado su indiferencia hacia la corona, siendo una de las ventanas más críticas para el hijo de don Juan Carlos. Ciertamente, público, ha sido uno de los medios que ha aportado detalles sobre los bochornos del emérito, los cuales terminaron de acelerar su salida de Zarzuela, hecho que en parte ha ayudado el reinado del marido de la reina Leticia. Para el rey Felipe es mucho más fácil no tener la presencia de su progenitor en casa, y las tensiones con Moncloa han disminuido considerablemente desde la marcha de don Juan Carlos. Por ironías de la vida el sector que promueve un rechazo masificado hacia el monarca español, fue uno de los que jugó a favor de su...